Ya basta de sufrir mi vida Ya basta de llorar mi negra La culpa la tuvo el destino Vamos por dos caminos diferentes Y tenemos que aceptarlo así Tenemos que aceptarlo amor Pero no llores Habrá un mañana para los dos Pero no llores Habrá un mañana mejor que el de hoy Piensa más bien que el amor de los dos Como la brisa Como ninguno No llores mi amor No llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos Gotas de llanto No llores mi amor No llores No llores que me haces daño No quiero ver en tus ojos Gotas de llanto Gotas de llanto amor Que me hacen daño Gotas de llanto amor Gotas de llanto amor Que me hacen daño Con sentimiento Con sentimiento Para los niños Carlos Andrés Y Carolina Merced Adiós Tu eres la paloma blanca Que se posó en mi pecho herido Para sacarme las espinas Yo me estaba muriendo de dolor Y tu llegaste como el ángel del amor A encender una llama de ilusión Por eso canto Porque si hoy vivo es por tu amor Gracias paloma Gracias mi vida Gracias mi amor Piensa más bien Que el amor de los dos es tu Como la brisa Como ninguno Piensa más bien Que el amor de los dos es tu Como la brisa Como ninguno No llores No llores mi amor No llores No llores Que me haces daño No quiero ver en tus ojos Gotas de llanto No llores mi amor No llores No llores Que me haces daño No quiero ver en tus ojos Gotas de llanto Gotas de llanto Gotas de llanto Gotas de llanto Mi amor no llores, no llores que me haces daño